Bueno, introducción de la tragedia griega en la política argentina. Se discute cómo matar al padre en algunos ámbitos de la política local. Macri y Larreta, la batalla final. Mauricio presiona para desactivar una decisión electoral que beneficia al Lustó. Larreta recién llegado a Buenos Aires, definió con su mesa chica, está definiendo cómo va a ser el anuncio, un secreto a voces, por otro lado, se sabe ya que va a ser así, y tiene hasta el viernes para definir si convoca a votar los candidatos de la ciudad con boleta única o boleta de papel, como se hizo hasta ahora. Bullrich y Vidal se alinearon con Macri. Dos cosas antes de la llamada que tenemos. Una, cuando yo lo escuché a Macri, Macri y Mauricio, decir en nuestro pase con Feynman que la capital es del PRO, me provocó un poco de ruido, porque la capital no es de nadie. La capital es de los ciudadanos de la capital, yo lamento decir, pero es así. Sinceramente creo que nadie tiene la vacatada, que está mal que piensen que tienen la vacatada, porque la gente no es que la agarra de la nariz y va arrastrada hasta tal candidato o hasta tal otro. La gente votará a quien tenga ganas de votar. Yo sinceramente no creo que todo sea tan definitivo en el sentido de decir si se hace esto Macri pierde, si se hace esto otro, Lusto gana. ¿Saben qué? No sé. Y no lo voy a saber hasta que se produzca el tema. Cuando se produzca el tema lo veremos, digamos. Pero sinceramente me parece que pensar lo contrario es tratar de mantener un interés de parte, digamos. Y que lo mejor que se puede hacer es ir y votar. Julia Pomar es espiritóloga, jefa...